Aquí vemos la subida de Jucalillo a Miguel Ángel Toledo, vamos a narrar esto primero. Verán ustedes la niebla que había en aquella subida de Jucalillo y que casi ni se veía. Entonces los coches la verdad que andaban poco aquí. Ustedes son Juan Alfonso Rodríguez Díaz con su Renault L8, este es Juan Miguel Sarmiento con su Scorpio 1600, Jerónimo Gómedo Rosario, este es Cuadro Camilla, Pernola Alpino. Esta subida fue la primera a que se hizo un Jucalillo. Verán ustedes a Hilario Gómez. Puede ser Hilario Gómez o puede ser Pedro Cruz. Había, este puede ser Hilario Gómez, había dos Lancia HF. Ese Hilario Gómez que se ha dado el golpe hacia atrás, pero nada, sin importancia. Eugenio Montoro con su Porsche 911, en aquella época rendía bastante. Este pueden ver ustedes que es Azdrúbal, que subía como un tiro por ese golpe. Eugenio Montoro con el MGB. Aquí tienen ustedes a UGEDA Oscar Bolañas con el TRIP, con el Porsche de, este es Spencer, con su barqueta Lola. Este, uy, me parece que es uno de los cuales no lo sabemos saber exactamente. El Toledo. Sarmiento. Este es Jerónimo Gómez de Rosario. Uy. Otra vez el Renault Alpín Aquí tenemos un dilema con la ansia No sabemos a quién pertenece El único autor de 911 S Astrúbal Para la costa Mucho peje Observen que ya ha aclarado un poco la niebla Este verán ustedes el isogrifo Este es José Miguel Baez Y con ese coche llegaron varias pruebas Este es un Alfa 1300 Este es Joaquín González